mis amores bellos muchísimas gracias por continuar en su programa favorito Telerritmo B y nos vamos hasta Tenerife, las Islas Canarias, España, Europa maravilloso con una cantautora increíble, estamos hablando de Marianne Robbio bienvenida, maravillosa, ¿cómo estás? Muchas gracias Cindy, pues muy bien, muchas gracias por acogerme al programa es un verdadero placer. Marianne, una gran trayectoria artística, haciendo muchísimos eventos, acabas de tener uno pero antes de platicar de esto, háblanos de ti, ¿quién eres tú? Pues te puedo decir Cindy y a todos los que nos estén escuchando que de origen soy francesa, pero llevo ya casi 20 años residiendo en España, concretamente en las Islas Canarias, en Tenerife y soy una apasionada también de los viajes y como pues las Islas es un sitio absolutamente maravilloso con unas bellísimas, o sea unos paisajes maravillosos, gente extraordinarios, con una mezcla de cultura de todos los países estamos muy cerca del continente, digamos, de la península de Europa Bueno, háblanos de tus dos álbumes, por favor, sería para nosotros maravilloso Vale, entonces os puedo contar que empecé, lance mi primer álbum en el año 2013 bajo un proyecto, mi primer proyecto que se llamó Licker The Feeling este álbum debut se llama Dreamland lo compuse además en varios idiomas tanto hay canciones en francés, canciones en inglés y también en español entonces son seis títulos y ha sido pues una magia de poder realizar todo esto luego lance también en el año 2016 mi segundo álbum que se llama Mademoiselle Electro Swing de hecho aquí los tengo a los dos, que son casi los dos últimos que me estén quedando entonces Mademoiselle Electro Swing tiene 11 títulos y bien, el género mío a lo mejor se puede más asociar a la parte jazzera pero ambos tienen swing, tienen bosa nova tienen pues como lo indica este más de electro swing pues temas más electro swing electro bosa samba es un trabajo del cual pues en ambos casos me sentí muy orgullosa porque me parece que a nivel de realización de lo que tanto quise exprimir y también la parte musical pues es muy cerca de lo que yo quería exprimir entonces me siento súper contenta y por supuesto tengo también videoclips que me gustaría invitaros a ver todos del primer álbum tenemos On & On que se puede descubrir obviamente en YouTube y luego tengo también Start It All Again que es del segundo álbum y pues ha sido todo cada vez un proceso absolutamente mágico Tu último evento ¿Cómo te fue? ¿Cuál fue la respuesta del público? Pues el último mira ha sido el domingo pasado en Tenerife hemos tenido un evento que se llama La Noche en Blanco que de hecho el año pasado por todo lo que pasó pues ha tenido que suspenderse la actividad y el evento pero este año han vuelto y nosotros con mi grupo que se llama ahora mismo Marian Rubio Project que es un cuarteto pues hemos podido presentar esas canciones mías delante de un público absolutamente maravilloso más que predispuesto vamos a venir a escuchar tanto mi grupo como otros además porque estábamos dentro de un festival de World Music entonces hemos tenido pues grupos de tango hemos tenido grupos de un dúo extraordinario de Japón hemos tenido un grupo también de Camerún y yo llegué también eso con mi propuesta tanto de música francesa de inglesa algo de español obviamente porque estamos aquí intentando enriquecernos y dar lo mejor de nosotros así que claro con todo lo que se está viviendo se ve que además el público pues está con sed y ansia de... Sí, sí, la verdad que sí estoy todavía en mi nube digamos Marian, cuéntanos de tus próximos proyectos a futuro Vale, pues estoy aquí también quedando con una ilusión tremenda porque estamos con mi productora Takeo Music preparando unas giras entonces obviamente para nosotros y para mí sería un honor poder venir pues eso tanto en Europa, en Francia o en Canadá obviamente sería eso una ilusión tremenda y luego os puedo contar también un pequeño adelante pero trabajé también con una productora en Argentina y estamos preparando así canciones así que es lo que os puedo un poco adelantar por ahora ¿Tus redes sociales cuáles son? redes sociales me podéis encontrar estoy bastante presente en Instagram por ejemplo bajo pues Liker The Feeling que fue el nombre de mi primer proyecto musical mi primer grupo y obviamente como Marian Robiu ahí también me vais a encontrar os muestro un poco la foto también para ubicaros pero ese es mi segundo álbum como os comentaba y en Spotify podéis escuchar absolutamente todas mis canciones originales es la misma foto que vais a encontrar con Mademoiselle Electro Swing vale, hay 23 canciones ahí que podéis descubrir os invito por supuesto a que lo hagáis espero que os guste mucho y luego estoy bastante también en Facebook así que os espero a todos por supuesto muchísimas gracias Marian y bueno que sigan los éxitos y nos vemos hasta la próxima a la próxima muchas gracias un abrazo a todos y bueno señoras, señores ¿qué le pareció? vámonos a un corte seguimos con más en Telerritmo B chau 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 chau